...momentos en el Estadio Vicente Calderón. No están todos, puesto que el Estadio no se ha llenado, pero sí que estamos los que están. Han venido con unos ánimos estupendos para animar al Atlético de Madrid en esta empresa nada fácil que tiene en el día de hoy al enfrentarse a la Politécnica de Simisoara en este partido de vuelta de la Copa de la UEFA con el marcador 2-0 en contra. Adelardo Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. Un Adelardo que ha vivido momentos estupendos también con el Atlético de Madrid. Hoy momentos tan difíciles como lo que va a vivir hoy el equipo y que... ¿Cómo ves este encuentro de vuelta, Adelardo? He vivido momentos muy difíciles en Copa de Europa, pero creo que hoy lo más difícil es el resultado del 2-0, que para mí va a ser muy difícil remontar este partido, a pesar de la gana de los jugadores que estoy viendo, que ellos tienen mucha gana y el público más, desde luego. Bien, pues acaba de comenzar el partido del Atlético de Madrid. Ahí está iniciando el juego con ese balón que se ha dejado atrás Pizzo y la Politécnica que recupera por medio de Barbosu. Ahí está de nuevo Pizzo Gómez intentando jugar con Futre. Se ha llevado Blaiku y el saque de banda es favorable al Atlético de Madrid. Ahí está la alineación del Atlético Abel, Tomás, Juan Carlos, Pizzo Gómez, Ferreira, Juanito, Manolo, Alfredo, Baltasar, Futre y Rodas. Esa es la alineación del Atlético de Madrid, que ahí intenta por medio de Baltasar este primer ataque, el balón hacia Rodas y ha sacado el lateral a Andreas. Esquina, acortado Juan Carlos, saque de banda para los rumanos. Esta es la alineación de la Politécnica con algún cambio con respecto al equipo que jugó en el partido de ida. Una alineación un poquito más conservadora, puesto que ha dejado en el banquillo su delantero centro, Rosenblum, y ha dado entrada a un hombre de centro de campo. En un partido como este, Adelardo, los primeros minutos, es decir, que hay que mantener fría la cabeza y que el corazón te puede. Bueno, yo creo que las consignas ya las traen ellos de dentro, y desde luego lo que sí hay que tener es la cabeza muy fría y estar siempre encima del equipo contrario para que ellos se den cuenta que se le puede ganar el partido. O sea, que hay que hacer, creo que hay que hacerle un pressing desde la delantera. Ellos es buen equipo, pues a la ciudad. Ahí está el Atlético de Madrid, ha cortado ese balón Stoico. Juega de nuevo la Politécnica, Stoico y Pizzo que ha retrasado para Abel. Ahí está jugando Juan Carlos para Alfredo, Alfredo que abre para Tomás. Continúa Tomás para Rodax, se cruzó Basile. Y el balón en saque de banda favorable al Atlético de Madrid. Lo va a sacar Tomás. El lanzamiento hacia Baltasar, ha cortado Bungau. Recupera Pizzo. Pizzo para Futre. Ahí está el capitán Atlético. Y el disparo ha sido de Manolo, el árbitro. Está correcto, está correcto. Ha dejado seguir la jugada muy bien, porque venía un compañero para poder tirar la vuelta. No se va a lograr, le ha cogido la pierna mal. Constantín Radulescu, el entrenador de la Politécnica de Timisoara. Lo que veíamos enfadándose con sus hombres. Cuando Ferreira ha cortado Alfredo, Bungau, Juan Carlos y es Andreas. El lateral derecho Andreas quien se lleva el balón. Hacia Quina, controla Juanito. Juanito, Manolo. Manolo ha enviado hacia Baltasar, demasiado lejos. Estaba Baltasar, no pudo llegar. Se ha llevado ahí Popescu. Se cruzó Alfredo, saque de banda para la Politécnica. Va a sacar el lateral Stoikov. Stoikov para Blaiku. Continúa Blaiku. Le ha quitado el balón Pizzo, se lo lleva Rodax. Rodax y Baltasar. Y se ha cruzado Basile. Antes que llegase Baltasar, el balón para Jipa. El saque de Jipa para Andreas. Andreas, Timoste. Ha cortado Juan Carlos. Juan Carlos. Alfredo, el que ha enviado fuera de banda. Está un poco, el equipo se nota que está un poco nervioso. Un hermano. Está muy acelerado. Sí, está muy acelerado. Y veo una distancia que es el defecto que sigue en el equipo en todos los partidos. Es la distancia que hay entre la defensa y los hombres punta. O sea, no acompaña a los del medio campo y la defensa. Tiene que ir en bloque el equipo. Y esa es la mayor, lo mayor que la Letty está haciendo mal. Cuando Juan Carlos ha sacado ese balón hacia Baltasar, recupera Futre. Futre para Manolo. Continúa Manolo. Le entró en falta Popescu. Falta de Popescu. Que ha señalado el colegiado belga Van der Vingaer. Ahí vemos de nuevo la falta de Popescu. Y Juanito, situando el balón, también está Rodax. Juanito que, a pesar de la distancia, es un hombre con posibilidades de lanzar directamente desde ahí. En Zaragoza, desde luego, metió a gole desde ahí. Creemos que... Ahí va Juanito. Se quedó quieta la barrera. Juan Carlos fuera de juego. Ha señalado... Le ha dado, le ha dado muy mal la pelota. Le ha dado muy... Le ha dado seco y fuerte, como él le da. Se ha cumplido ya cinco minutos de partido. Empate a cero en el marcador. Entre el Atlético de Madrid y la Politécnica de Timisoara. El saque de Gipa hacia Timofte. Ha cortado Juanito. Salta Basile con Rodax. Y, de nuevo, el balón para el guardameta, Gipa. Batallar Gipa a Grachun. Hay mucha distancia. Hay mucha distancia. Hay que subir más. ¿Qué hace el presidente? Tiene que hacer en todo el equipo. Los dos jugadores arriba. El lateral, Andreas. Andreas para Kina. Kina y Timofte. El balón se lo lleva Alfredo. Alfredo Futre. Desmarca Pizzo. Continúa Futre. Futre para Pizzo. Recupera Tomás. Ante la entrada de Edvard Bosu. Tomás. El error de Bungau. Y también ahora de Stoico. El balón finalmente le llega a Juanito. Continúa Juanito. Juanito Pizzo. El centro de Pizzo hacia Baltasar. El remate de Baltasar. Ha tocado. En un defensa de primer... No, saque de puerta. Ahí fue el árbitro. Estaba reclamando. Bautasar reclamaba el saque de esquina. El colegiado belga. Van der Winger. Ha señalado el saque de puerta. Ha tocado ahí Popescu. Este es Timofte. Timofte envió el balón fuera. Saque de banda para el Atlético de Madrid. Acá ya Tomás hacia Baltasar. Siempre Basile junto a él. Es un jugador muy alto. El 6 ese y por arriba va muy bien. Creo que la Leti debe jugar más por la banda. Poner dos hombres en la banda para los centros. Que no lo está haciendo. Están jugando en el centro. Tomás que va a poner la pelota cerca de la portería de nuevo Basile. Alfredo para Futre. Futre y Andreas. Logró centrar Futre. Pero ya fuera. Saque de puerta. Ocho minutos de partido. Empate a cero en el marcador. Entre el Atlético de Madrid y la Politécnica de Timisoara. Un Atlético que ha tomado la iniciativa. Que está dominando. Cuando ha habido falta ahí de Juan Carlos Aquina. Va a sacar a Andreas. Andreas.